La gobernación de Pando implementó al ingreso del comando policial una cámara de desinfección a fin de proteger la salud de los efectivos policiales que realizan su trabajo haciendo cumplir la cuarentena por el coronavirus. Resguardando la seguridad y la integridad de sus servidores públicos policiales ha dispuesto de que se generen los mayores mecanismos de bioseguridad para el trabajo. Este proyecto ha sido con la colaboración directa agradecer al señor gobernador porque el autorizado a través de los recursos de seguridad ciudadana que se pueda construir a la brevedad posible y se lo implemente precisamente para prevenir cualquier tipo de contagios o problemas posteriores. La entrega de este equipo es parte de los trabajos que realiza la gobernación de Pando para evitar la propagación del COVID-19. En ese sentido la primera autoridad departamental señaló que otras cámaras de desinfección serán ubicadas en zonas donde exista mayor aglomeración de personas. Decirle que hemos encargado además de este modelo que ya vamos a aprobar el día de hoy, han iniciado el trabajo, lo han terminado en cuatro o cinco horas el día de ayer, hemos encargado cuatro más adicional para que esté en los lugares que define el COE en conjunto, especialmente mercados.